Bienvenidos un día más a Maralred y si me veis con la misma camiseta de ayer es que este vídeo lo grabé después del vídeo de ayer lo que pasa es que hoy estoy de vieja así que eso está programado, es la magia de YouTube pero es la magia más de alguien que tenía que aparecer en el canal ya después de tres meses reaccionando y no había aparecido todavía, código, sí, acompañado de Chumbit, me cago a la leche, un freestyler, beatbox, flexing de 3 minutos 25 muchísimas gracias a Chumbit por dejarme reaccionar a esto, os dejo el link del vídeo y de su canal en la descripción sabemos que código es una bestia de todos, adapta a la base como yo me adapto a las reacciones, no pim pam pim pam así que nada, tengo unas ganas de ver a código que desde que hace un año no lo compite, estoy un poco vacío sin él estoy así como, me falta algo así que vosotros, chico, yo, que no sé ni hablar ya, joder, vamos a disfrutar de código y Chumbit a relajarnos y a gozarlo, como perros, 3, oh no, espérate, si lo habéis visto verlo conmigo, si no, juntos de la mano por primera vez 3, 2, 1, let's fucking go volumen, esto está ahí sudamétrica, grande sudamétrica dale, suena yo, esa es la mierda más real que vas a escuchar en tu vida así va yo, dice así, hey yo, hey yo, hey yo, con mi estilo no se jode, me dicen big brother, no soy el gran hermano pero grabo el castellano frente al rode tengo este rap, no me dicen el erode, es que yo, improvisando es como si fuera dode dode o doble definición, del dedo al revés con la inanición del pensamiento encuentro que cumplo la misión ven, meto caño como en central corto, va de zombie, ¿y dónde? queda la N si el pibe la tiene, te invade el rap, no tomo AD, tengo mi ADN lleno de soja, so high, so fly, yo, escuchando al maestro show high, yo, soy tranquilo me gusta el rap, mi muletilla es estoy tranquilo y me gusta el rap, si yo repito, estoy tranquilo y me gusta el rap vos vas a escucharme y estar tranquilo y te gusta el rap su flow es original y así se hace, me encanta improvisar y paradear todas las frases paradear es pasar por el paladar, la lengua para entrar, para penetrar como Adam Kila con tanta clase esto me nace, no me amenace a mí, tengo este flow que se va de viaje para Miami yo me quedo acá tratando de ayudar a mi mami, grabando temas buenos y pensando en llegar a un Grammy este es mi mierda, yo, no soy Rodolfo Rani, cada vez que luego voy grabando los estilos que te dejan concentrado como Hugo Trani no, no usar money, give me my money, tengo el flow, mami, Cody cuando mi palo soy muy pesado, te das cuenta que viene como un tsunami tengo el control del tiempo, así, cada vez que entro vuelo en el beat, como Edgar Allan Poe, el hacer el flow, te da cuenta que dispara bala K.O.B no hace a mí, nada que ver con los VIP, solamente es un MVP, es como Will Smith, M.I.B me soy black, me ninclaque, quieren frenarme dentro del track, tengo el estilo más original, nadie los para, ñapa los packs, respeto calmaos respeto pal estigma, somos los mejores brotas, un viol en la firma, todos los rap siempre se confirman yo, y mi brota que los firma, sabe que no estamos como Vilma Palma, voy a seguir con el ritmo y seguir la calma quieren frenarme pero el mundo desarma, en el estilo que este VIP trae y desarma una guerra total, guerra mental, no lo entienden, un arsenal, ese estilo es espiritual yo, chumbi, vamos a relajar, yo uno, dos, uno, dos, a mi repusta el flow que olas así mi negro, no pueden ni parar porque es K.O. que con el tono de voz, no pueden ni pararlo porque es K.O. esa mierda es, es, trata como eh, eh, negro, eh, eh, negro, eh, yo negro, estoy labiando muy muy chento, cada vez lo hago con más respeto, cada vez lo hago con más sonetos, cada vez, cada vez más le meto, cada vez más, cada vez es más calado más que le meto en el concreto, cada vez más ves las resmas que mezcla y pide desde el ghetto! Uh, uh, la clavo con actitud, like, uh, uh, now she gon' fuck with my shoe. Uh, uh, que yo lo hace, tranca ese bus, como que el reclamar, vos lo vas a amar cuando va a desarmar este tú, 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 ah, mire como el rimo tea, cada vez que va a golpear, con la rima buena que noquea, los raperos se paran y quedan, se cagan, se vean, cada vez que el corriso le deslega, como, que, E, C, T, O, Y, R, A, P, E, A, N, D, O, C, O, N, C, H, U, M, B, E, A, T, lo estoy haciendo muy bien, la siguiente letra amo, no terminamos la escuela, pero rapeamos, de un modo más, nuevo que se vuela, la muera, la escuela suena, también vuela, le gusta lo que creamos, joder, de lo que damos, un saludo para Elena, lo tengo en las venas, este flow tranquilo que se entrena, voy avanzando, no me gana la pena, tengo el flow, es más desnabado, ella me llama en número privado, todo el tiempo porque estoy drogado, pero la atiendo porque soy enamorado, suena este flow en frente de la canon, hey, bro, tengo el mundo en mis manos, juego la fuerza, bien, pues si la fuerza, seguro que con este flow la gano. ¡Puro! 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 ¡Macho! ¡Buah! ¡Ah! ¡Oh, Dios! ¡Qué vacío! ¡Oh, qué vacío! Me ha dejado código y chumbit, o sea, qué puto impresionante ha sido, o sea, no tengo palabras, no sé, no sé, me han dejado sin palabras, os lo juro, chumbit, qué puto bit, o sea, increíble, y código como se adapta a todo, o sea, imaginaros, imaginaros que código ha habido un momento que ha deletreado algo, ¿no? O sea, voy a verlo ahora en el vídeo cuando lo edite, voy a ver qué ha dicho, o sea, lo he dicho tan rápido que mi mente ha hecho... no ha podido saber qué estaba diciendo, o sea, algo tan fácil como si te digo M-A-R-A-L-B, maravlo, pues no me ha dado tiempo, impresionante freestyle de código y chumbit, lo he dicho, muchísimas gracias a chumbit por subirlo a su canal, os dejo el link del vídeo y de su canal en la descripción, y muchísimas gracias a la bestia como Cody por brindarnos este free tan, puh, frenético, menos mal que han sido 3 minutos 25, llegan a ser 5 y me quedo muerto aquí de lo vacío que me quedo, muchísimas gracias por estar aquí un día más con Maral Rect y sin más dilación, ya sabéis, hasta el siguiente vídeo, ¿no?